¿Qué tal amigos de Notimex CB? Los saluda Alejandro Garza. Nos encontramos en el cruce de Eje Central Lázaro Cárdenas y Avenida Juárez para mostrarles el flujo vehicular en estos momentos. Vemos que la carga ya es algo pesada, ya están circulando mucho más autos en estas arterias y también hay más gente en la calle. Eso sí, la gran mayoría con cubrebocas, algunos hasta con guantes, pero todos tratando de cubrirse de un posible contagio del coronavirus. Pero la actividad ya ha vuelto a tomar forma en el centro de la Ciudad de México y lo vemos en estas imágenes. Hay una buena carga vehicular por el Eje Central Lázaro Cárdenas, que aquí nos muestra a nuestro compañero José Luis Leone. Y pues la normalidad, la nueva normalidad, poco a poco va tomando fuerza. Yo soy Alejandro Garza y los invito a que sigan pendientes de Notimex TV. Hasta la próxima.